Mi padre me puso una túnica Mi padre me puso una túnica Este es el Remix Mi padre me puso una túnica De muchos colores, una gracia muy pesada Mi padre me puso una túnica Al botón que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisada Mi padre me puso una túnica De muchos colores, una gracia muy pesada Mi padre me puso una túnica Al botón que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisada Mi padre me puso una túnica Única, como de mentira Camino con ella y todo el mundo me la mira Muchos la quieren poseer, a vestir la aspiran Pero solo es de mi talla, me licen a mi medida Túnica, túnica, túnica Soy única, única, única El diablo la tiene difícil, como un examen de la escuela pública Sueno mono pero rítmica Hablo calle pero bíblica Muchos quieren apagarme pero al final se quedan en mi mica Tengo gracia que me guía, de parte de aquel que resucitó Que no me lo merecía, tú siempre te enteras de último Si quieres replicarse con yo, ando muy claro de quién soy yo Satanás pico cayó, pero falló, mi Dios lo cayó Parejo me brindañado, estoy que la presión no cojo Demasiada santidad, estoy viendo a los demonios flojos Mi fe no se va a ablandar y que la pongan en remojo Estoy viendo bendiciones dobles, parejo pico de los ojos Túnica, 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 las bendiciones son únicas Oración en lo privado pero las manifestaciones son públicas Para el infierno son una pesadilla Una gloria más pesada que con Shaquille en los hombros haciendo sentadillas Venga como quiera que nos vamos a organizar Al botón que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisada Yo tengo tantas provisiones en el granero que tengo la balanza frisada Soñador con la victoria garantizada Mi padre me puso una túnica De muchos colores, una gracia muy pesada Mi padre me puso una túnica Al botón que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisada Mi padre me puso una túnica De muchos colores, una gracia muy pesada Mi padre me puso una túnica Al botón que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisada Se sorprenden cuando ven mi túnica Demasiado colores, el ojo es única Demasiado unción y mucha gracia Si usted vino a criticar lo que hacemos, mucha gracia Puede rodar, que no está en este radar Que lo que Dios me dio, Dios me lo dio para ayudar Por eso por más que doy no se va a acabar El depósito una gracia para las vidas preservar Soy el gatillo más rápido del viejo este Los nuevos preguntan cómo es que fluye el viejo este Si quieres tirarme en un pozo, ni te moleste Hay ángeles cuidándome desde una región celeste Los graneros llenos de provisión Esos tres dimensiones, ya no es vicio Me pasa tan una tabana, ya no uso sábana Porque me arropan bendiciones, antes prisiones Ahora mansiones, la gloria no es mía, no me menciones Que aquello lo aplique en todas las canciones Y Dios no es el centro, dudo que funcione El que mi padre me puso una túnica Y no me despego, estoy pegado de Cristo con muñas acrílicas Para ver un milagro no tengo que ir a la basílica Bendiciones me llueven a diario Sin importar condición atmosférica Yo tengo una gracia muy pesa Debajo de mi talón tengo la oposición pisa Hedeon es Nathan y Liz y YouTube se frisa Porque partimos en la instrumental en ocho pedazos Como una pizza De muchos colores una gracia muy pesa Mi padre me puso una túnica Hay votos que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisar Mi padre me puso una túnica De muchos colores una gracia muy pesa Mi padre me puso una túnica Hay votos que dice bendiciones, Jehová le ha dejado la mano pisar Tengo una túnica, también en el Remix Nathan el Profeta, Liz y Parra ¿Quién más? GTE Ones in the building Túnica, 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 la avenida Nathan el Profeta, Legend, El Petróleo control ein r r r